Oración a San Miguel Arcángel En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh glorioso San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda de la iglesia, vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales. Humildemente te rogamos, te digna el librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza. Que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda, y que mediante tu incomparable protección, adelantemos cada vez más en el servicio del Señor. Que tu virtud nos esfuerce todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus acechanzas, cuando salgamos de este mundo, seamos presentados por ti, libres de toda culpa ante la divina majestad. San Miguel Arcángel, protégenos del mal. San Miguel Arcángel, protégeme de los enemigos. San Miguel Arcángel, protégenos de las enfermedades. San Miguel Arcángel, protégenos de los robos, de la soledad, de las malas personas. San Miguel Arcángel, protégenos de la brujería y del maligno. San Miguel Arcángel, ayúdanos en la salud. Líbranos de los atentados con armas. Protégenos de los demonios. Protégenos de los vicios. Protégenos de la falsedad. San Miguel, príncipe de las naciones, que en la verdadera batalla contra el dragón del mal Satanás, saliste victorioso. Te agradezco que de corazón escuches esta oración y que me protejas en todo momento a este tu siervo, para que derrote toda mala influencia y maldad que intenta destruir y dañar esta alma indefensa, que simple y humildemente desea servir al Señor. Amén.